Después de llevar a cabo diversos servidores de Minecraft, para que mi comunidad lo pase en grande, creo que es el momento de dar un paso adelante. ¿Pero qué podría hacer ahora? Debería hacer algo, un salto de calidad, la que todos podéis disfrutar al máximo de Minecraft, tanto viendo los directos como jugando. Bueno, vamos a ver qué se me ocurre. Vaya, ¿dónde estoy? Bienvenido a Z-Craft. Z-Craft será mi nuevo servidor para la network, que contendrá todos mis próximos proyectos. Con una lobby con las siguientes novedades. Un lobby totalmente personalizado, cuya recepción te indica claramente los pasos a seguir para jugar, por donde puedes ir, y además te deja diversos sitios de exploración por los que puedes ir en el lobby. Aquí está la zona que más os va a interesar, la zona de los modos de juego. Si llegas en esta dirección, aquí estarán los modos de juego del servidor. Además, en esta zona podrás entrarte, antes que nadie, de cualquier futuro proyecto que haga. ¿Los servidores? Bueno, os comentaré más adelante qué modos de juego hay. A lo largo del lobby, hay diversas zonas de entretenimiento para pasarlo bien si lo que quieres es chilear un poco con tus amigos. Si te patece algún rato, pasar un buen momento. Hay distintos parkours, zonas de exploración, y unos minijuegos bastante interesantes. Por si además de explorar los distintos servidores, quieres explorar un poco esta zona. ¿Descubrirás todos los secretos que alberga esta lobby? Ahora pasemos a nombrar los rangos. Y es que a partir de ahora, en ZikCraft habrá rangos. ¿Cuáles serán estos rangos? Muy bien, los rangos en el servidor se habilitarán cuando tenga la monetización del canal. En el servidor habrá los siguientes. Estará el rango de Ziktro, en el cual obviamente estaré yo. Estará el rango de Staff, que ahora os avisaré cómo poneros en contacto con ellos para cualquier duda o sugerencia. Estará también además el rango de miembro del canal nivel 1, miembro del canal nivel 2 o miembro del canal nivel 3, que te dará distintas recompensas en los distintos modos de juego del servidor. Y además, el rango de donante. Y ahora dirás, ¿pero cómo puedo reclamar mi rango de donante o de miembro del canal? Muy bien, yo te lo explico. Una vez tengas el rango en YouTube, tienes que abrir un ticket en Discord. Y es que ahora sí, va a haber tickets en Discord para cualquier sugerencia, duda, bug o en este caso reclamar tu rango. Simplemente tendrás que ir ahí, mandar una foto de que eres miembro del canal o donante y se te asignará el rango determinado. Así de fácil lo tendrás. Ahora te explicaré cómo funcionará el Staff. El Staff funcionará por tickets de Discord. Mientras ellos estén jugando, lo tendrán la obligación de responderos a dudas, por ejemplo, que sean más difíciles de responder o cosas más técnicas. Obviamente, cualquier duda que les hagáis por el chat, os la responderán. Pero si son bugs o temas más raros, tenéis que abrir un ticket en el Discord del canal que tendréis en la descripción. Una vez abierto el ticket, el Staff te responderá nada más pueda. Tener en cuenta que no es algo instantáneo. Así que tener un poco de paciencia. Aún así, seremos los más rápido posible en responder. Y ahora os voy a explicar qué modos de juego habrá en el servidor por ahora. Por ahora. Ahora mismo estará disponible en el primer apartado Zikti. Ya sabéis, nuestro servidor de Minecraft para subs. Donde hay misiones y eventos todas las semanas. Hay protecciones para tu casa. Y es un servidor simplemente para ir de chill y pasarlo perfecto. Aquí estará el Minecraft extremo. Del cual tenéis toda la info en el último vídeo. Y bueno, próximamente os sigo informando en futuros vídeos. Pero por ahora os puedo dar una pequeña pista de que uno de estos dos va a estar relacionado con el primero que os he dicho. Mmm, ahí lo dejo. Yo solo diré que se vienen cosas muy interesantes. Obviamente si alguno quiere dar alguna sugerencia. Me lo podéis mandar también por un MD al Discord. Cualquier sugerencia de cualquier modo de juego. Cualquier característica. Cualquier novedad. Me la podéis mandar. Ya que por ahora solo hay cuatro huecos. Pero puedo añadir más sin ningún problema. Si veo que en un futuro el canal de YouTube tiene apoyo. Y hasta aquí la presentación de ZikCraft. Espero que os encante. A partir de ahora, en vez de tener varios servidores con distintas IPs. Tendremos un servidor. El cual te llevará a base de TP a los distintos servidores. Puedes jugar ZikT, puedes jugar Minecraft extremo. O podrás jugar futuras novedades que vengan en un futuro. ¿Quién sabe? Más Minecraft extremos. Un ZikT2. Nuevas novedades. ¿Quién sabe lo que puede llegar en un futuro? Todo eso sí. Si hay apoyo en el canal de YouTube. Si no hay apoyo en el canal y en los directos. Queda a mí que va a estar complicado. Espero que os haya encantado todo lo que he anunciado. Y si es así te suscribas al canal y dejes un like. Cualquier duda te la responderé por comentarios y por Discord. Y recordarte que esta tarde estaré haciendo directo. Así que también cualquier duda me la puedes escribir por ahí. Un saludo y espero verte en la apertura de ZikCraft. Que ahora mismo te mostraré su fecha. Gracias.